¿Cómo realizar pagos o compras? Para pago de facturas y compras en establecimientos de comercio, lo puedes realizar a través del botón de Pagos Seguros en Línea, PSE, con los establecimientos de comercio que esta entidad tenga convenio. Recuerde inscribirse previamente en la página PSE Registro y Diligencia el Formulario. Seleccione si es persona natural o jurídica. Haga clic en Seguir. Seleccione el tipo de identificación. Escriba su número de identificación, nombres y apellidos. Digite el número de celular personal y su dirección. Escriba el e-mail y confirme. Este correo es el que PSE le va a preguntar cuando realice un pago o una compra. Escoja una pregunta de seguridad y escriba la respuesta. Acepte términos y condiciones y haga clic en Registrar. Una vez ha realizado el registro, ya puede ingresar al sitio web del establecimiento de comercio que cuente con el convenio de pago PSE y revisar el pago o compra. Seleccione el medio de pago PSE. Seleccione Banco Cooperativo Coop Central y haga clic en Continuar. Digite su correo electrónico que registró en el botón de pagos PSE y haga clic en Ir al banco. Seleccione el tipo de documento y escriba el número del documento de identidad. Haga clic en Continuar. Seleccione la entidad, en este caso Comundesa, y haga clic en Continuar. Automáticamente el sistema lo redireccionará al portal transaccional de Comundesa. Digite su usuario y clave. Si está seguro de su pago, proceda a hacer clic en Pagar. Recibirá un código a su celular y o correo electrónico. Proceda a digitarlo y haga clic en Aceptar. Luego le aparecerá una pantalla de confirmación del pago exitoso y los datos de la respectiva transacción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!